Hola gente, por acá, John. Comentarles un poco los detalles del video viral sobre el suicidio de esta persona. La verdad no es algo que haga falta buscar para saciar nuestro morbo, ya que realmente puede herir demasiado tu sensibilidad. Incluso si pensás que sos de esos que todo lo aguanta, o te crees la persona más morbosa de este mundo. Básicamente, él estaba pasando un momento de depresión en su vida. Se habla de la muerte hace un año de su padre, de que quizá al haber formado parte de la milicia en su país pudo causar esto, o también una supuesta ruptura con su novia. En fin, este hombre está muerto, y nos deja un video más en la colección de cosas a no ver. Una pena que nadie haya podido estar cerca de él para acompañarlo, y esta decisión no se haya concretado. En realidad, si viniste a ver detalles macabros o partes del video, te comento que voy con otra finalidad. Así que podés ir a seguir buscándolo por otros pagos. El día de hoy realizo este video express, con la intención de llegar a esas personas que están pasando un momento oscuro en su vida. A esos que piensan que ya no hay posibilidad de arreglar las cosas, o que las mismas no tienen solución. La verdad, soy una persona común, y no tengo títulos que me avalen para aconsejar sobre estos temas. Solo quiero que sepas que de algún modo, siempre va a haber alguien al que le importes. Incluso alguien que quiera escucharte o compartir momentos con vos. Alguien que te necesite, y alguien que quiera abrazarte hoy. Sé que esto no tiene nada que ver con los videos que por lo general les traigo. Pero también sé que hay mucha gente sufriendo en este momento. Me parece que no tiene nada de malo reconocer esa oscuridad para trabajarla, y no llegar a situaciones de este estilo. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias. Gracias.